Música Señoras y señores, el momento de la picada de los viernes, hoy con el señor Javier Iruzalizki. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Bien, gracias. Sí, bárbaro. La verdad que me siento como en casa. Se escribe más difícil de lo que se pronuncia. Bueno, tenés unos años de gimnasia de pronunciarlo también. Ah, bueno, sí, es verdad, lo conocemos hace un rato. Pero te han nombrado de cualquier manera. De cualquier manera. Y lo he deletreado incansablemente. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es saberlo y ya mencionarlo. Sí, sí. Me ha costado también casi años de terapia poder... ¿En serio? No, mentira. Pero sí, cada vez que lo digo tengo que deletrearlo porque... ¿Gallego no es? No, es ucraniano. Ucraniano. Sí. Ucraniano. Ahí lo tenemos escrito. ¿Será bien escrito? Perfecto. ¿En serio? Eso es mérito del productor, ¿eh? Mirá vos. Sí. Muy bien. Bueno, no es fácil. No. Lo insisto, es más fácil decirlo que leerlo. Sí. ¿Quiénes vinieron de Ucrania? Mirá, nosotros con la familia paterna no tenemos mucho contacto porque cuando yo nací mis abuelos habían fallecido, mis abuelos habían fallecido y la familia estaba un poco dispersa, pero tenemos por primos y qué sé yo, la noticia es que venían de Kiev y que cada cual vino por separado, obviamente, abuela y abuelo y se han conocido acá en la Argentina. Pero tengo poca data yo de la familia paterna, suponemos que hoy con las posibilidades que hay de búsqueda, pero también como existía ese tema de anotarlo como le sonaba al tipo el famoso tema de cómo se escribe. Andás a ver cómo lo anotaron al abuelo. Nosotros tenemos primos hermanos que se escriben de diferente manera entre sí, entre nosotros y entre ellos estamos inscriptos de diferente manera. Y tu madre, o mejor dicho, tu abuela y abuelo vienen de allá. ¿Y tu madre de qué origen? Mi mamá es cordobesa. Ah, cordobesa. Sí. ¿De qué parte? De un pueblito, bueno, de la zona rural cercana a Villa María, nosotros tenemos como puntapié inicial de la historia Arroyo Cabral, pero en realidad es de un pueblito más cercano que se llama Dalmacio Vélez Arfield, ahí es donde vio la luz, en la zona rural. Pero Arroyo Cabral, que es un pueblo ya ciudad hoy, cercano a Villa María, unos 15 kilómetros, una zona agropecuaria casi fundamental para el centro de la provincia de Buenos Aires. De mucha producción en alguna época de maní, zona muy manicera, y ahora como en todo el resto del país, la soja ha ocupado territorio. Ah, arrasado, el maní se fue un poquito más al sur ahora. Sí, y también muy importante, una cuenca lechera muy importante, hay una cooperativa muy grande en Arroyo Cabral, incluso en Villa María hay una escuela de lechería que no conozco tampoco. Toda esa zona es riquísima. Sí, es muy buena, la verdad que estuve hace poco de viaje de bodas. Ah, mirá, ahora tenemos que hablar de Se Casó y Luz Salinski. Sí, aunque no lo parezca. Bueno, espera, antes de seguir hablando, el vino, ¿por algún motivo trajiste este vino? Se lo robé a mi suegra. Ajá. No, no es cierto, no es cierto. Eso fue, ese es un vino que yo aprendí a beber vino, a beber vino en calidad, no en cantidad porque no soy un gran tomador de vino. Prefiero la soga, mirá que sencillo. Pero mi mujer tiene un paladar bastante delicado con respecto al vino y ella es la que nos, que sugiere así para ocasiones especiales y este es uno de los vinos que últimamente hemos probado y nos gustó mucho. ¿Cómo se llama tu señora? Es Valeria. Valeria. María Valeria. Bueno, María Valeria, gracias a ella vamos a disfrutar de este rico vino de la familia Gascon. Escuchame, ¿por qué te gustaría brindar, Javier? Hablando de familia, por la familia, por la familia, por la historia, porque la historia personal, ¿no? Nos hace un poco lo que podemos ser ahora y lo que podemos transmitirle al resto de la familia, la que viene empujando desde atrás. Y los amigos que han sido, en algún momento fueron muchos, ahora no son tantos, pero hay algunos muy buenos, muy buenos amigos. Brindemos por eso entonces, brindemos por todo eso, con Javier Iruzalinski y este rico vino, que viene muy bien con esta rica picada de Siquet, que ahora te vamos a contar de la picada como siempre para disfrutar de los mejores productos en Siquet. Por supuesto que tenés importantes descuentos, te lo vamos a contar. Durante este mes comprando una picada para cuatro personas, te llevas un cheque por 50% de descuento en la compra de tu próxima tabla de picada para dos o cuatro personas. Sugerencias de la semana con 25% de descuento. Queso romano de Produlac y Fontina Donatilio. Jamón crudo y jamón serrano cañoli trozado. Por presupuestos para eventos especiales, comunicate al 442-2122 o te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre, Mayo en Siquet. Muy buenas promociones para vos. ¿Vos dónde naciste, Javier? En Buenos Aires. ¿En qué barrio? En el barrio de Saavedra. Una casa que ya no existe hace muchos años, una casa grande, de esquina antigua, con local... Bien de barrio. Sí, bien de barrio. En la esquina de lo que hoy es Crisólogo Larralde, en aquella época era Republiquetas, y con esa, la entrada estaba por calle y con esa, una esquina grande, ahí funcionó un almacén de la familia de mi papá y qué sé yo. Yo no tengo mucha memoria del negocio en sí porque ya estaba cerrado cuando yo tengo los primeros recuerdos, pero... ¿Y mamá y papá a qué se dedicaban? Mi papá era comerciante, mi mamá era ama de casa en ese momento. Mi viejo fue, entre otras cosas, fue aprendiz de joyero, fue joyero, alguna vez le ha hecho alguna cosa muy linda a mi mamá cuando eran jóvenes, de anillos y esas cosas. Y mi papá fue vendedor domiciliario de electrodomésticos. Mirá vos. Que eso tiene que ver también con nuestra venida acá a Tandil, porque yo vine a los tres años, mi primera vez a Tandil, abrieron una sucursal de la empresa donde él trabajaba. ¿Y quién es ese? Ese es mi viejo, ese es mi viejo. Era mi viejo, pero en realidad es, sigue estando. Yo tengo una relación con los que no están bastante diferente que el común de la gente. Mis sensaciones que están, yo no, no... Obviamente, físicamente no, es imposible abrazar y compartir y qué sé yo, pero no tengo esa cosa de, uuuh, ya si me pudiera ver y... No. ¿Hablas con él? No, no. Alguna vez he soñado muy real, esos sueños muy reales. Viste que generalmente uno cuando sueña, sueña cosas disparatadas. Pero me ha pasado soñar tres o cuatro veces cosas muy reales. ¿Donde estaba tu viejo? Sí, de conversar. Incluso viste que dicen que generalmente es muy difícil soñar en colores y conversar. Bueno, a mí me pasaron las dos cosas. ¿Y te vino a decir algo en particular? No, no, no. Conversaciones sobre algún tema. Algún tema por ahí de la cotidianeidad, pero no era en alguna situación que vos decís, no, recibí un mensaje, lo necesitaba... No, no, no. No, era como... Esa sensación. Está. Sí me sorprendía, obviamente, decirle, ¿qué haces acá? Porque estás de una manera que no es la... La habitual. La física. Pero era muy normal, muy natural. Javier, y decís que una de las primeras veces que te venís acá, a los tres años. Sí, yo viví acá hasta los B, casi a los 30. Yo me fui de Tandil en el 1994, en el 94, a emprender una historia, a intentar emprender una historia laboral en Buenos Aires. Yo tenía, bueno, tengo formación técnica acá, estudié en la escuela en la Fenipe Senillosa, soy técnico químico, pero trabajaba en el viejo Cerrovisión, la planta transmisora de Cerrovisión. ¿Cuántas horas te habrás pasado ahí? Y aparte que es una historia linda, porque fue la base que a mí me sirvió para capacitarme técnicamente. Todo muy vocacional, porque yo, electrónica, cero. Pero bueno, quizá con por ahí un poco de fachatez, encarar algunas situaciones... Pero, para, contame algo de lo que te acuerdes de Cerrovisión allá de Garibaldi. Oh, y los personajes, mirá, ese... Esperá, ¿cómo entraste primero? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo tuve una relación a través de mi papá, pero que después se hizo muy familiar con Julio Vaqueriza, que ese es uno de los tipos a los cuales yo siempre le agradezco, porque a lo largo de los años y a través de diferentes situaciones, siempre ha tenido un comportamiento... No hemos sido amigos, pero hemos tenido una relación de mucha confianza y él siempre ha respondido en situaciones por ahí un poco complejas, a nivel familiar o a nivel laboral. De hecho, yo, mi último trabajo en Buenos Aires fue en una empresa de la que él formaba parte como director y a través de él es que ingresé, me volví a atendir por decisión propia porque extrañaba un poco, pero esa es otra parte de la historia, pero yo ingresé, sí, mi papá trabajaba en Oz con Julio y nos conocimos a través de esa relación laboral e ingresé a trabajar en la parte de planta transmisora, en el viejo edificio que estaba por Garibaldi, donde en principio funcionaba Prova, que era la productora, ya no recuerdo quién era el primer gerente, creo que era Julio Piñero en ese momento. Y, nada, bueno, fuimos desandando el camino, empezando... Yo había hecho algunas crónicas deportivas porque me gustaba mucho el automovilismo y el básquet acá en la casa a través del acercamiento de Tuni Martínez con Rogelio y, bueno, le había tomado el gustito a eso, así que mientras trabajaba en Cerro Visión también hacía algunas cosas en el viejo eco, que también el edificio con pisos de madera, que entraba a la redacción y tenía que cambiar de pasito porque los escritorios se movían. Los chicos que trabajan ahora no tienen mucha idea de cómo empezó esto, de cuál fue el génesis de este nuevo multimedio. Pero, bueno, la posibilidad de trabajar en plan transmisora, de tener participación como columnista de deportes, particularmente boxeo y básquet en los noticieros, en el recordado programa de Rolo Chuet y de Dani Pizarro, cubriendo el automovilismo zonal, siguiendo a Fabiana Cuña también. Bien, mencionaste a la pasada así la palabra personajes, dijiste, y habías puesto esa misma cara. ¿De quiénes te acordabas? Bueno, Raúl César, que hasta hace poquito ha estado trabajando en la casa. ¿Ya eras personaje en aquella época? Ya era un personaje. Ah, sí. Sí, ya era un personaje. Estamos en las antípodas del pensamiento político y etcétera, etcétera, pero un tipo con el que se puede conversar, con el que podés tomar cosas, aparte del barrio de la estación. El barrio no se mancha, diría el Diego. Pero Tito Broño ya no está. Tito Broño. Un personaje, para los que no lo conocieron, un camarógrafo muy gracioso, con horas de contar anécdotas de Macana que se mandó Tito. Nunca se supó si todo era cierto, digamos, pero... Yo viví varias. ¿Vos viviste varias? Sí. Una que comentaban el otro día era, llegaron a hacer una nota lejos de Tandil y cuando llegaron, el espanto de Tito al darse cuenta que había traído todo, menos el VHS. Menos el cassette con la nota. Me olvidé el cassette, dijo Tito. Así que, bueno, esa fue una. Pero era inimputable. Tito era un personaje inimputable. Rafa Peuscovich, que trabajó muchos años también. Mirá, ya tenemos que irnos a la pausa, pero hay algunos mensajes que han llegado, Javier. Dice, Iruzaniski, más conocido como Chuchuluzki. ¿Perdón? Ese es Pepe Cinquegrani. Seguro. Seguro es Pepe. Compañero de trabajo. Buen compañero de trabajo. Gran laburante. Se acaba de jubilar, pero nos sigue acompañando todavía. Familia Ledesma, te queremos mucho, Javier. Otro gran amigo que va a aparecer por ahí en alguno de los otros recuerdos. Juancito Ledesma y Nora, sí. Muy bien. Bueno, y sigue mandando mensajes. Qué linda picada, que cuente todo, dicen. No sé a qué se referirá. No sé quién lo dice, porque depende de quién diga. Lo que cuente todo es lo que debo contar. Tampoco dice quién. Vamos a ir a la pausa. Seguimos con Javier Iruzaniski. Ha traído algunas fotos ahí que van a ser, sin duda, el puntapié para la charla en el comienzo del próximo bloque. ¿Sí? Con todo gusto. Pausa. Seguimos charlando aquí en la picada de los viernes con Javier Iruzaniski, es nuestro invitado a la picada, que le pedimos que traiga algunas fotos, algunos recuerdos. Porque viste que cada foto es un gran disparador. Vamos a mirar una de ellas, precisamente esta. ¿Quiénes están ahí? Esa es la familia, la mesa chica de la familia, digamos. El grupo que queda de los originales Iruzaniski en Tandil, más el agregado de Javi, que es hijo de mi hermana mayor, de Cecilia. Está, bueno, mirando la pantalla izquierda y derecha, obviamente yo. Mi madre, mi hermana Verónica, que es docente. Javi, Javier Tiago y mi hermana Cecilia, que trabaja hace muchos años en la universidad también. Ese Javier es el que te mandó al frente acá una vez, que vino con los chicos del fútbol. Ese también es un personaje que tiene su historia maravillosa, porque, bueno, nada, tiene para nosotros un significado muy especial, él en la familia, el rol que ocupa en la familia. Javier, ¿te fuiste a Buenos Aires? Me fui en el año 94, siguiendo un poco el camino de miguitas que dejó Miguelito Tejerina. Miguel Tejerina. Miguel Tejerina había sido un compañero nuestro en el viejo Cerrovisión, operador de plantas de transmisiones. Se había ido antes a trabajar a una empresa que se llamaba TIVA, Teleporto Internacional de Buenos Aires. Eso funcionaba en los antiguos jardines de ATC, en la parte que era el lago. Bueno, ahí había todo un domo y una sala de control. Ahí se hacían subidas al satélite de varias señales. Esto era una empresa particular que tenía un convenio con Canal 7 durante la intervención de Sofobis. ¿Te acuerdas cuando salió ATC Internacional? Sí, señor. Bueno, se creó ese lugar, ese polo de transmisión para la subida al satélite de ATC Internacional y a través del convenio que hicieron con la empresa, subían varias señales. Después se subían. Fundamentalmente, las señales de imagen satelital. Sí, señor. ISAT, SPACE, bueno, un montón de canales que hoy pertenecen al grupo Turner. Y además creo que había tres o cuatro canales. Estaba el canal de la mujer. Y Guillermo Tejerina te llamó y te dijo, venís para acá, ¿no? No, me entero que Miguelito se iba a Europa a vivir. Y yo tenía intención de, ¿viste cómo son las cosas del momento? A través de un dato que me pasa a Guille Cerdeira. Qué grande, estás nombrando a toda gente tan querida. Sí, todos tipos buenísimos. Me voy a olvidar siempre, seguro en el camino, pero... Guille también trabajó un tiempo en la planta de transmisiones, después pasó a trabajar como conductor de noticiero. Y me dice, che, vos que te querés ir a Buenos Aires, Miguelito se va a vivir a Europa, seguro que va a quedar un lugar. Yo llamé por teléfono, dije quién era, que trabajaba en Tandil, que había sido compañero de Miguel y que sabía que se iba a querer una vacante. ¿Cuándo puede venir a una entrevista? Mañana. Yo me comprometí. Mañana voy. Otro que ya no está, otro... La verdad que otro personaje querido y especial, Jorge Gilaber. Le dije, Jorge, me tengo que ir mañana. Surgió tal posibilidad... Gerente en ese momento de esa revisión. No puedo contar acá lo que me dijo, porque él tenía una manera muy coloquial de dirigirse a nosotros con afecto. Bueno, me dijo una certa de improperios y me dice, anda, 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 yo me encargo, anda. Después que me... Había que reemplazarlo de un día para otro. Claro. Ah, no, me dijo, te vas, pero conseguís que te cambien los turnos. Bueno, Hugo, yo tengo una movida, José Escafoglio estaba en esa época, Pablito Caputo, Pablo creo que ya no estaba más, me parece que se había ido. Pero bueno, hicimos una movida ahí y me pude ir. Al día siguiente estaba en Buenos Aires, en una entrevista con el jefe técnico de TIVA, del telepuerto, y nada, charlamos, antecedentes, te vamos a llamar. Y ahí dijiste... Te vamos a llamar, vas a ver qué es. Bueno, pasaron 15 días y no había novedades. Yo sabía que Miguel ya se había ido. Con tanta buena suerte que hubo una... Buena suerte, hubo un temporal en Tandil, hubo corto de comunicaciones durante 5 o 6 días, entonces me dio la excusa perfecta para llamar yo. Pero... Mira, ingeniero, ya no me acuerdo el nombre del ingeniero. Nos pasó tan cosa, estuvimos sin teléfono. Todavía no habíamos decidido, pero quedaste adentro. ¿Ya qué llamo? ¿Cuándo podés empezar a trabajar? Era un viernes. El lunes. Bueno, venite si podés, fin de semana, así hacés una pequeña instrucción para... Bueno, así fue, otra vez la misma historia. Jorge, me voy. Y Jorge, no, no, no digas nada, dejémoslo. Jorge me dijo, bueno, da y habla con el jefe, a ver qué te dice. El jefe era Julio Vaqueriza. Yo ya sabía que Julio me iba a... Así que sí, porque la verdad... Sí. Y así fue como arranqué en Buenos Aires. Bueno, después trabajaste, digamos, en distintas cuestiones, llegaste a ser jefe de un camión satelital. Sí. Camión, sí. Nosotros... Yo trabajé en esa empresa... Sí, en esa empresa trabajé hasta que bajó la persiana. Bien. Porque era prestadora de servicio fundamentalmente de imagen satelital. Imagen hizo su propio telepuerto. Nos absorbió imagen satelital. Trabajé en imagen hasta que robotizaron las señales. Chao. Chan, ¿qué hacemos? Y a partir de esa disponibilidad laboral fue que Julio Vaqueriza me dio la oportunidad de trabajar en esa empresa satelital que se llama, existe todavía, aunque ha cambiado de grupo, CERSAT. CERSAT. Servicio Satellital de Sociedad Anónima. Que era prestadora de servicio de los canales. En aquel momento... Contrataban, los canales contrataban el camión satelital, mandaban a su periodista. Tal cual. Nosotros hacíamos desde móviles de exteriores, con cámaras equipadas, minimóvil completo, hasta solamente subidas al satélite. Yo he trabajado para Carburando, para Torneo, para Tenfield en Uruguay, qué sé yo, Presidencia de la Nación... Contame qué fue de todo eso uno o dos móviles que a vos por algún motivo los recordás. Y el más impactante, porque en ese momento por ahí no le dábamos bolilla al riesgo que estábamos corriendo. Es un laburo de mucho riesgo. Yo a los compañeros que veo laburando en la calle... A mí no me tocó, por ejemplo, el día de Costec y Santillán, estaba de Franco en Tandil. Pero tengo compañeros que estuvieron en el medio del lío. A mí me tocó el diciembre del 2001, con la salida de La Rúa. Estuvo... Fueron dos días de mucha confrontación. Yo estaba trabajando para TV Azteca, creo. Era para un canal mexicano que había contratado el móvil y un cronista que tenían ellos en Argentina. Nosotros estábamos armados en la parte de atrás, lo que ahora es el Museo del Bicentenario. Sí, sí, atrás de la Casa de Gobierno. La aduana vieja, todo abandonado. Estábamos armados del lado de afuera de la Casa de Gobierno. De hecho, hay una imagen de cuando sale de La Rúa en el helicóptero. Eso pasa por encima de la cámara y después la cámara lo sigue. Eso es imágenes de nuestro móvil, del camarógrafo que estaba trabajando con el móvil nuestro. ¿Sabían ustedes en ese momento qué es lo que estaba pasando? Se decían muchas cosas. Dentro del ambiente de los mobileros y de los cronistas, siempre se sabe mucho más de lo que se cuenta, de lo que se sabe después al aire. El corralito nosotros lo supimos seis días antes. Armábamos el móvil por calle Villate, en la Quinta de Olivos. Y venían los gobernadores a reunirse. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y viene un tipo un día, todos esos que corren alrededor de la Casa de la Quinta. Ahora runners. Claro. Y se nos acerca y dice, muchachos, si tienen caja de ahorro, sáquenla porque se viene una incautación de depósitos. No, maestro, acaban de hablar de la ley de intangibilidad de los depósitos. Están confirmando y... Justamente. Ya están asegurados los depósitos. ¿Por qué tienen que sacar una ley? Para que la gente se relaje. Yo fui gerente del banco tal, denme bolilla. Con tanta buena suerte, que yo tenía un pequeño plazo fijo vencido, que tenía que ir a renovar. Bueno, lo fui a buscar al día siguiente, al bolsillo. Estuve una semana con la guita dando vueltas en el bolsillo. No era un gran capital, era de un laburante. Pero los ahorro. Pero era lo que habías ahorrado. Así que me fui y me tocó ir a trabajar a Junín, a hacer un básquet. Andaba con la guita, con un susto. Yo tuve la fortuna de desafar. Me tocó ver... Bueno, a mis viejos les especificaron, les incautaron. Pero había muchas cosas que se saben, que se supieron, que obviamente no se pueden comentar, pero de sucesos importantes de la Argentina, que off the record tenían una versión que realmente... Después, con el paso de los años, se confirmó. Se fueron corroborando. Pero al aire... Mostrame una foto más. Y con esta foto nos vamos a... A ver, contame. Contame y con esto nos vamos a la pausa. Eso es en un restaurante muy conocido, en una parrilla que está en la calle Lavalle. Un homenaje que le hizo la unión de periodistas de boxeo de la Argentina a Tito Lecture. ¿Qué? ¿Tito Lecture? Las generaciones que vienen atrás no tienen ni idea de quién se trata. Tito Lecture fue durante muchos años, el administrador del Luna Park, cuando era de la familia Lecture, Pachi Lecture, la sucesión. Él era el apoderado de su tía Ernestina. Va a salir una película en cualquier momento sobre Tito, donde habla de una relación clandestina con su tía, tía política, esposa de su tío, viuda de su tío. Tito ha sido el más grande, lejos, promotor de la historia. Y lo será porque es imposible igualarlo. Imposible. Promotor de boxeo de la República Argentina. Y casi de Sudamérica te diría que no debe tener competidor. Dos cosas. Seguís teniendo, mostrame la foto de vuelta. ¿Seguís teniendo el mismo celular o lo cambiaste? El mismo. El mismo, el Startup ahí. No, no. Ah, no, vos me decís. No, pensé que me hablabas de épocas más. No, 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 del Startup. No, ese era un Startup. Era muy canchero andar con el Startup. No, era, pero era, olvídate. Maldita. Y ahí en la estancia debe ser eso. Sí, no lo dije yo. No, no, no. No lo dije yo. Escuchame, vamos a ir a la pausa. Y después hablamos de tu relación con el boxeo. Relator de boxeo. ¿Me vas a hacer un poquito de príncipe? Príncipe. Entonces tuve un conflicto con Osvaldo Reyes. ¿En serio? No, mentira. Tiene que hacer un poquito. No va a poder que lo contrataron en el control. No, no, lo tiene que hacer en vivo acá. Javier, ¿te quedás un ratito más? Con todo gusto. Javier Irusalinsky charlando con nosotros en La Picada de los Viernes. Javier Irusalinsky en La Picada de los Viernes nos ha estado contando sobre sus trabajos en Buenos Aires. Y claro, tiene tantas anécdotas como jefe de móvil, móvil de exteriores, ¿no? Que los contrataban, como él decía, para distintos canales de televisión. Venezuela. Venezuela fuimos a trabajar con prensa de la presidencia. La empresa que hacía las transmisiones de presidencia, que se llamaba La Corte, que hasta hace poco tiempo anduvo dando vueltas ahí con el fútbol para todos, subcontrataba el móvil. Entonces nosotros viajábamos con toda la comitiva y qué sé yo. Nos tocó estar en un momento complicado de marchas y protestas en Caracas. Estuvimos tres días dentro del Hilton de Caracas, que es un hotel bastante venido a menos. En algún momento ha sido esplendoroso y ahora ya no lo era tanto. Rodeados. Estaba el presidente de Irán, estaba Hugo Chávez, estaba Néstor Kirchner. ¿Todos en ese hotel? Todos ahí. Nosotros andábamos dando vueltas y nos cruzábamos todo el tiempo porque además estábamos laburando cada vez que ellos decían algo. Nosotros teníamos que estar para ahí. Y ese servicio era para prensa y presidencia en algún momento puntual y después era libre para subir imágenes de cada cronista de los canales. Así que, nada, hicimos una especie de peña nocturna todas las noches ahí con la técnica y con los periodistas y la pasábamos medianamente bien. Sí, era difícil además de salir de ahí, ¿no? Técnicamente. Era muy difícil porque nosotros estábamos acostumbrados a satélites con una pisada muy sencilla de ubicar. O sea, ubicar la antena rápido, digamos. Exacto. Eso quiere decir ubicar la pisada. A esa altura del globo terráqueo tenés la pisada de los satélites muy sesgada, entonces era muy difícil. La provisión eléctrica era distinta a la de nuestros equipos. Habíamos tenido la previsión, pero resulta que para tomar energía estábamos casi a 150 metros. Bueno, nada, hubo que hacer malabares. Las excusas no se televisan, te decían. Tenías que salir al aire. Así que hemos estado muchas veces madrugadas. Nos tocó ahí en ese viaje, toda la noche despiertos tratando de salir al aire. En la pausa nos contó Móviles con Chiche Gelblum en el medio de La Pampa, en Guatraché. Yo me acuerdo de eso. No sabía que estabas vos ahí, pero yo me acuerdo de eso. Nos tocó eso, nos tocó el famoso... ¿Se acuerdan cuando aparecían los animales con las mordidas? Sí, claro. La Pampa fue extraordinario porque además, Guatraché es una ciudad muy pequeña. ¿Fue? Sí. Fuimos a hacer una serie de notas con los menonitas. Menonitas son gente muy laburante que viven en otra época relativamente. Se han ido adaptando, se han ido ayornando porque si no se quedan. Sí, con algunas cuestiones religiosas que no les permiten circular, por ejemplo, con vehículos con ruedas, con neumáticos, tienen que andar. Sin embargo, cuando van a Buenos Aires viajan en micro, o sea que el tema religioso por ahí... Pero nos tocó... Cosa extraordinaria. Parábamos en un hotel que creo que ni la pensión más sencilla y modesta de Tandil podría compararse con ese hotel, que era uno de los dos que había que competían. Estaban uno enfrente del otro. Qué elegante para decir las cosas, Javier. Bueno, y había menú fijo, ¿no? Entonces paraban muchos viajantes. Nosotros éramos un grupo que éramos como ocho, nueve con el móvil. Sí, sí estaba ahí. No, no, chiché del piso, renegando como siempre. Me imagino. Y generalmente era con los productores. Cuando él decía, tenemos problemas, tengo de ellos, no señor. Problemas son de su productor, el móvil está listo para salir al aire. Bueno, nada, qué sé yo. Me parece que también es un poco un personaje, es un tipo difícil, pero es un personaje. Eso de quejarse. Y me acuerdo que, a ver, bueno, ¿esta noche vienen todos a comer acá? Sí, vamos a comer ahí. Entonces preparaban el lechón al asador. Al restaurante y el hotel. Al restaurante y el hotel, que sería, no sé, no quiero compararlo con nada de acá. Pero bueno, como un parador muy modesto de la ruta. Bien. Por una cosa así. El cocinero era el dueño del hotel y la moza y cocinera era la esposa. Y me acuerdo que se habían armado una mesa grande, había venido algún personaje del pueblo a compartir y qué sé yo. Para nosotros era un trabajo, para ellos eran los de la tele. Claro. ¿Me entendés? Y, bueno, sí, lo saben ustedes. Y me acuerdo que había dos o tres viajantes. En un momento se terminó la bebida. Ellos se querían ir a dormir y querían que nosotros nos fuéramos. Entonces le decían, puede ser una botellita más, porque la sobremesa es eterna. Ha habido otras más críticas todavía. Y entonces va y le dice, vos andate a dormir que tenés que viajar. Le dice a un viajante, mañana tenés que salir temprano. Le sacó la botella, la puso en la botella nuestra. Nosotros le quisimos pagar al viajante la botella de vino. No, no, no está bien, no, no, porque si no, después no me dejas parar más, tengo que parar en el de enfrente, que es peor. Nos dijo. Cosa así, comiar, comiar, reventarte. Trataban mucho mejor que en un restaurante, no tengas dudas. Era una cuestión casi familiar. ¿Qué dicen los mensajes, Ceci? Gran persona, Javier, y gran conocedor del mundo del boxeo. Un gran abrazo, Julio Muñoz. A eso vamos. Ya seguimos con más mensajes. Veíamos la foto recién con Tito Lecture. ¿Cómo te relacionás y qué te relaciona con el boxeo? Pasión. Me gusta desde chico. Me acuerdo de las peleas de Monzón. El primer recuerdo son las peleas de Nicolino. Pero además, en el edificio donde viví muchos años en Tandil, donde vive otro conocido nuestro que es... Ah, mirá, qué personaje. Ray Suida Leonard. Vive Kiko Swarsky. Ah, mirá. El hermano de Kiko, David, también tandilense, vivió muchísimos años de su vida en Buenos Aires, dedicándose al periodismo deportivo, trabajó al lado de Tito muchos años también, editando la revista del Luna, fue corresponsal de Clarín muchas veces, en el gráfico. Y a través también de esa cosa de tenerlo al tipo, mirá vos, el que trabaja en Buenos Aires, viene acá de visita y yo enganchado con el boxeo, que ya me gustaba, me fui metiendo. Yo le debo mucho de esa pasión a David. ¿Y cuándo empezaste a relatar boxeo? Eso fue... casi no, fue casual. Yo ya había hecho algunas presentaciones acá en Tandil de locuciones, tenía un pequeño envío semanal en Cerrovisión, porque tenía mucho archivo, a través también de lo que me proveía el gringo pintore, que es otro tipo fenomenal, que ahora por ahí no le está pasando muy bien, pero del que tengo el mejor de los conceptos y recuerdos. Y en Buenos Aires iba a la federación, tenía viviendo en mi casa ocasionalmente alguno de los chicos que iba a pelear a Buenos Aires, qué sé yo. Y trabé, hice vinculación y un día me ofrecen presentar boxeo en ESPN, en el Conrad de Punta del Este. Bueno, había una pelea que era el Encuentro de las Leyendas, el hijo de Galíndez con un supuesto hijo de Monzón, un circo armado, un circo 70% de realidad y un 30% y un poco más, si querés. Bueno, el hijo de Galíndez era hijo de Galíndez, el hijo de Monzón, dudoso. Era incomprobable, como dice Rogelio Caín. Nada, fui el presentador, el anunciador de esa velada, fue lo primero importante que hice, y relataban Carlitos Ilustra y Sergio Palma. Y durante la transmisión hubo una situación que no les gustó a la gente de la productora, de Telesport. Yo estaba trabajando además como productor en Telesport de ese evento del boxeo. Hubo algo que no les gustó, no sé. Entonces, Eduardo Mentasti, que era el productor técnico, me ofreció, me dijo, ¿a vos qué te gusta? ¿No te animás a relatar? No, relatar no, porque no era lo mío, pero comentar sí, con mucho criterio. Nada, y me preguntaron si me animaba a sugerir a alguien, y yo conocía por sus columnas de Olé y por los dichos de Héctor Rodríguez a Walter Vargas. Solamente de referencia, no sabía ni cómo era físicamente. Me dijeron, contactalo, tráelo, y si se ponen de acuerdo, hacemos una dupla que no es conocida para la televisión. Y así fue. Nos juntamos un día a tomar un café en el Tortón y Walter trabajaba en el viejo programa Competencia de Víctor Hugo, comentaba para Víctor Hugo, y tuvimos un feeling muy interesante desde el primer momento, con la admiración que me generaba un tipo que comentaba fútbol con Víctor Hugo. Y al que vos ibas a buscar. Sí, a él le llamó un poco la atención, cómo había llegado yo hasta él. Le dije, mirá, a mí siempre te nombra Héctor Rodríguez, que fue entrenador y manager de Zaporiti muchos años, y Santito Nicolini, qué sé yo, yo te leo o no lee, me dijeron, ¿con quién te gustaría? Alguien que no sea una cara conocida, una dupla nueva. Se me ocurrió que podía ser vos, podría ser usted, yo lo trataba usted, aunque somos casi de la misma generación. Y este, bueno, pegamos buena... ¿De qué peleas particularmente te acordás que hayas comentado? Algunas de las de Monzón Moyano, ese chico que estaba promocionado por la Editorial Atlántida y por Telesport, fue Susana a verlo con Corcho Rodríguez. Se había armado toda una cosa de un glamour que era un poquito más plástico que real, pero como espectáculo era vendible. Hice varias de esas, comentamos de Pedro Franco, el gordo Franco es un personaje maravilloso del boxeo, un verdadero ejemplo de su operación, un tipo que ha salido del barro más profundo de San Francisco Solano a ser uno de los tres candidatos finalistas. ¿Te acordás de Jóvenes de la Argentina Solidaria de Canal 13? Sí. Bueno, el gordo Franco y su familia, extraordinaria gente, humildísima, modestísima, es un ejemplo de que la inclusión no solamente tiene que venir de los que pueden incluir, sino que hay que intentar incluirse uno mismo. Yo te garantizo que ahora ha conseguido un apoyo a través de la difusión de la obra, pero yo me acuerdo de haber ido el cumpleaños de la mamá, doña China, que era el 25 de mayo, a comer un locro que hacían con un esfuerzo, y vos te sentías el rey de Francia, porque te invitaban a participar de esa fiesta que para ellos era un sacrificio enorme. Y ver cómo entrenaban muchachitos, cinco o seis pibitos en un tinglado con piso de tierra, hoy tienen un gimnasio, una asociación, una ONG, con pisos cerámicos, con una planta alta, con taller de lectura y de computación, un comedor donde le dan viandas a 200 personas, maravilloso. Impresionante. ¿Qué dicen, Ceci, los mensajes? Bueno, saludos a Javier, y nos nombra más gente, que todos conocimos, Nicolás Netri, Oscar Mogabre, un genio. Otro mensaje dice, un saludo grande de Mario Becaluba. ¡Uh, el doctor Becaluba! Hola Javier, buen día. ¿Segues con el lindo vicio de las motonetas? Gracias, espero que sí. Saludos del Demi. La Vespa está impecable. La Vespa no se mancha, dicen en Buenos Aires. Exactamente. Me desprendí de una hace un tiempo, la pérdida, mirá, ahí estamos viendo una foto. En esa foto tengo dos grandes amigos, uno que seguimos siendo, Juancito Ledesma, que charlamos recién, está sentadito ahí, se pierde entre el montón. Y otro, Alberto Rizzardi, ya no está con nosotros, pero fue el que me entusiasmó más con la Vespa. Yo tenía Ciambretta y Lambretta. Y él me dijo, comprate una motoneta de verdad, comprate una Vespa. Y ahí arranqué, ahí estaba mi ex Vespa, tengo otra que está guardada en Mar del Plata y siempre seguimos en contacto con la gente. ¿Un poquito de Príncipe? Me da un poquito de cosa. ¿Qué da verbenza? Y sí, una cosa es entre amigos y otra cosa... Eso, escúchame, ¿lo hiciste alguna vez al aire, en vivo, o no, todo adentro? En las cenas de los periodistas de boxeo, incluso con Osvaldo. Osvaldo se ríe mucho. Ah, se ríe mucho. Te iba a preguntar si alguna vez... Sí, sí. Debe ser difícil escuchar que alguien te imite y reconocerte. Pero aparte con esa particularidad que tiene él, ¿no es cierto? Sí, es otro personaje divino, un gran tipo, un abridor de puertas para la gente del interior, muy amigo de Walter Vargas, fanático de los dos hinchas del pincha. Por ahí vos lo ves y decís, no es siempre así como se ve. Hemos compartido alguna temporada en Mar del Plata, laburando los móviles del verano también. Hace una cosa, te va a dar vergüenza, que me ponchen a mí y vos en off. ¿Te parece? Ponchame a mí, dale, yo lo escucho a Osvaldo Príncipe. Ah, mirá, qué grande, mirá, mirá, mirá qué producción. Hola, amigos, bienvenidos a la picada de los viernes. No estoy en las mejores condiciones, sin embargo, no podía decir ausente en este convite que me hace el amigo Andiorena. Qué grande. Qué producción, aparte, impresionante, impresionante, impresionante. Gracias, Javier, por el plus. Lo último. Sí. ¿Cuánto hace que te casaste? Ayer, hoy es 18. Hoy es 18. Ayer hizo dos meses. Dos meses nomás. El 17 de marzo. ¿Qué edad tenés? 53 años. ¿Casado por primera vez? Primera y única. Primera y única vez. Esa foto... Ah, mirá, esa foto es de nuestra boda, obviamente, la joven que me acompaña de blanco, Valeria Iribarne. Del lado derecho, como se ve la imagen, son mis cuñados, Juani, activo dirigente deportivo de Tandil, está en el autoclubo, en el golf, y el Piraña, mi otro cuñado menor. Y a la izquierda, en la punta de todo, el Mago Ugarte. Pedrito Ugarte, que es un tipo históricamente mecánico Renault, trabajó en la agencia Renault muchos años con mi suegro, Alberto Iribarne. Ese Torino tiene que ser de él. No es de él, pero es como... puede disponerlo. Y fue el auto que nos llevó a la boda. Ese es de un cliente, cliente y amigo de Pedro. Pedro, integrante de una familia muy grande. Si tenías Renault, se lo tenías que llevar a hogar. No, además tiene una historia muy especial el Torino en la familia Iribarne. Muy especial. Es muy importante. Entonces, eso fue una sorpresa para mi mujer. Mi mujer pensó que la iban a llevar con nuestro auto negro, todo adornado. Y se apareció Pedro con la Coupé Torino en la casa. Y fue una sorpresa para toda la familia, para mis cuñados también, porque ellos tenían una vinculación sentimental muy importante con la marca y con el Torino especialmente. Qué lindo. Mi suegro se fue de Luna de Miel a Brasil con una Coupé Torino. En el Torino, con Ledy. Sí, y estaban... cortita, cortita. Claro. Estaban en el... esto cuenta mi suegra. Estaban desayunando, comiendo, almorzando en el hotel y ven que estaba la Coupé en la puerta del hotel o en un estacionamiento y había un grupo de gente que daba vueltas y las miraba. Un tipo que les mostraba cosas y daba vueltas y las miraba. Y que eso y yo, y conversaban. Y resulta que ese grupo entra al hotel. ¿Quién era el que daba la charla? Lole Reutemann. Y los demás eran corredores de Fórmula 1, Jackie Stig, Gualemerson, Fittipaldi, que estaban en Brasil para una carrera de Fórmula 1. Lole, orgulloso del auto argentino que había corrido en New Berlin, les mostraba el auto y qué sé yo. Bueno, nada. Por eso todo eso es tan importante para la familia. Y para Ledy, que la queremos muchísimo a Ledy. El último mensaje y con esto ya nos despedimos. Dice, saludos a Néstor Javier. Parece una telenovela. Mi compañerito de la primaria. Dice, Pepa, Claudia Romero. Hola, Pepa Romero. Javier, gracias. Fue lindísima la charla. Gracias porque la verdad que había muchas cosas que no tenía presentes. Muchos recuerdos que no tenía presentes. Así que, nada. Siempre lo agradezco y volver cada tanto acá, que es un poco una casa. Es un gusto grande, grande. Gracias, Javier. Javier Yrusalinski, compartiendo la picada de los viernes. Pausa. Más chíilios sociales. Más chíilios sociales. Más chíilios sociales. Javier Yrusalinski, compartiendo la picada de todos. Gracias.